Hola que tal super gente, aquí estamos en un nuevo video, esta vez les traigo una pequeña review de un grandioso servidor de Skywars no premium en el cual voy a estar jugando continuamente ya que me gusta bastantico el Skywars de este servidor y les voy a mostrar lo que tienen, la IP es esta que ven por aquí abajo donde dice estas jugando es play.sullcraft.es igualmente se las voy a dejar en la descripción y les voy a mencionar los minijuegos que hay ahí, factions con anti x ray y anti x laura que bien tenemos creativo, tenemos kit pvp, provision, todavía no está pero próximamente lo tendrán, también hay survival individual, hay skyblock, hay full pvp y lo que importa en este momento que es el Skywars en el cual les demostraré una partida, aunque ya subí un video anterior a este con muchas partidas de Skywars con el parcero Miguel pero igual no importamos a ver que sale a ver si me da pues una buena partida estamos en el mapa, no se como se llama este mapa a ver si la gano vamos a coger todo porque yo estoy acostumbrado a coger todo lol lo que me salió a ver primero, segundo coloco coloco no tengo casco no arco esto lo voy a colocar en R T uno afuera no uy casi no uy otro otro fuera a ver a ver a ver a ver a ver bueno lo malo de este Skywars es que no tiene bueno ya vi que este es un camperillo bueno otra cosa que me gusta de este servidor es que no tiene daño por caída no lol lol que sirve bueno chao eeeh no me sirve nada que tenia el vamos pa'l centro a ver si lol no en serio se desaparecio el bloque se desaparecio el bloque bueno algunos que me conoce ven la jugabilidad saben que yo suelto lol 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 no no se me ha quedado o no? nooo asi no voy a poder jugar cuanto me faltara? no, ese mas me voy a dejar jugar a ver puedo intentar acercarme al centro lo poquito lol y a ver si viene pues baje pues no esta tan camper este se lo puedo tirar chao he tirado a 3 a ver como puedo llegar hasta allá sin que se me mate a flechas ah es el unico que queda, el camper a ver donde fue? enserio? nooo que hacker vaya hacker bueno el mapa si ya comprobé que el mapa si se llamaba snake vieron al hacker que se llamaba a ver bryan con m al final bueno como ya saben la ip en la descripción ya les mencione todos los minijuegos que habian y hasta un proximo video espero verlos por aca jugando partidas conmigo y hasta la proxima nos vemos todo me a disculpa chico 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 Gracias.